Y desde luego este campeonato es importantísimo porque de aquí saldrán las gimnastas, tanto en categoría individual como en conjunto, que podrán estar en Viena luchando por esos puestos para estar en Atlanta. Ahora en imagen tenemos a la húngara Victoria Frater, una gimnasta ya conocida que comenzó en el año 92 en el Campeonato Europa de Stuttgart. ¡Gracias! Esta gimnasta húngara ha mejorado bastante desde el último campeonato que la vimos.